Denunciando torturas. Una de las torturas fue en el sótano del Pentadonito, del Cine, específicamente. Pero no sé a qué lugar me habrán llevado porque me habían metido en auto. Cuando se me ordenó llevar alimentos a un detenido, fue la señora Susana Bucci, en uno de los calabozos del sótano, totalmente desnuda, en posición fetal. Y arrinconadas en un lado de ese calabozo, ocultando su rostro entre sus piernas y sus manos, me quito la chaqueta que llevaba puesta y se la doy para que desprecubra. La señora coge la chaqueta y me dice, vete.